Segunda vuelta de las elecciones de Ecuador. Alrededor de 9.000 paisanos residentes en Murcia acudieron este domingo a la FICA para elegir el futuro de su país. Y realmente es como la fiesta de la democracia para los ecuatorianos. Lo vivimos con mucho corazón y estamos convocados a ejercer nuestro derecho al voto. Lo veo perfecto porque el ecuatoriano está cumpliendo con su vida cívica, como es derecho al voto a sufragar. Y lo hicieron con todas las medidas de seguridad pertinentes. En un espacio al aire libre, los ecuatorianos iban pasando de forma ordenada y fluida para votar y posteriormente marcharse a casa. Lo veo bien, que está yendo rápido, no hay mucha montonera de gente. Está bien, sí. Hoy le veo muy bien porque no hay ni mucha aglomeración y mucha gente está muy bien. Desde la entrada hasta que llegamos aquí, mucho control. Solo el 40% de los convocados ejercieron su derecho al voto. Esto hizo que no se produjeran grandes colas ni tampoco aglomeraciones, algo de lo que se tenía cierta incertidumbre. La primera vez que vine todavía más gente, pero ahora está más tranquilo la votación. Ha suelto más tranquilamente. En la primera vuelta sí que hubo mucha más afluencia de gente. Ahora están viniendo un poco más limitados y con más espacio. Una segunda vuelta sin incidencias que horas más tarde posicionaba el derechista Lazo como vencedor. Gracias.